The Confirmed Truth y padre. Inicialmente eran amigos, pero... ¿Qué pasó? Todas las claves de la ruptura de su amistad, en breve en televisión, en un reportaje para The Confirmed Truth de Disney+. Para saber qué pasó, contaremos con testimonios de primera fila como son su amigo David, del canal de YouTube Cine.de Giro y todo el equipo de La Llamada a la Iniciativa Girados, Santi, Allison y Jordi. Y con declaraciones en exclusiva de uno de los protagonistas, Orlando Bloom. Conocí a Álvaro antes de los 2000, creo. Sí, estaba a punto de audicionar para Señor de los Anillos, pero David, un amigo, me invitó a verlo al teatro, a Madrid, y me lo pasé muy bien. Fue una obra maravillosa. Y después de la obra me presentó David a Álvaro e hicimos muy buena amistad. Nos intercambiamos los teléfonos, nos mandábamos mensajes y encontré en él un chico muy cultivado y muy inteligente. Pues sí, yo les presenté. Ambos coincidieron en una representación que yo hacía. Vinieron ambos a verme y sería sobre los 2000, más o menos. ¿Fue esta película al detonante de la ruptura de su amistad? La verdad es que se veían a menudo, pero de pronto se separaron, no sé muy bien por qué. Cada uno me dijo por su lado que, bueno, que ya no se ha hablado con el otro. Pero, ¿quiénes son ustedes? No pueden estar aquí, esto es una propiedad privada. Aida, llama a la policía. Pues es un tema muy delicado. Yo es que pensaba que Orlando y Álvaro se llevaban muy bien. De hecho, hicimos un especial de la Tierra Media y claro, yo le puse un guión en el que hablaba como si fuera Legolas, como si fuera Orlando. Y se lo tomó tan a mal y luego se enfadó tanto conmigo que luego tuvimos que seguir haciendo vídeos. Yo estaba súper incómodo y tuve que coger yo los diálogos de Legolas, hacerlos yo para que no los tuviera que hacer él. ¡Uff! Fue un desastre. Elfos del Bosque Negro. No creas que no te mataría, enano. Sería un placer. Los registraron. Les quitaron... He intentado que Legolas tuviera el menos sentido en su frase, pero no lo he conseguido. Lo he hecho mejor que Orlando Bloom. Bueno, dicho eso, no te lo perdonaré jamás, Santi. Vamos, vamos a ver el diseño un poquito de este Bosque Negro. No sé si tendría que ver con el hecho de que ambos audicionaron para el papel de Legolas en la comida del anillo. Y al final, pues, fue Orlando Bloom que lo consiguió. Puede ser. Con Álvaro. Muy bien, muy bien. Ah, con Orlando. Bueno, esto... No quiero decir nada. Él lo llama la línea editorial. Y siempre se encarga de recordárnoslo, tanto dentro como fuera de un directo. Es muy pesado. Para mí es una máxima del canal, pero no significa que todos los miembros del canal tengan que seguir esa misma máxima. ¿De acuerdo? O sea, Jordi a lo mejor tendrá su idea, David otra, Alison, Santi, cada uno tendrá su idea. Es verdad que intentamos ir todos en la misma línea editorial, digámoslo así, pero bueno. La verdad es que siempre aprovecha cualquier momento para atacarle. Y esto es muy agobiante. Todo el... En el Hobbit, además, que no pinta nada. No pinta nada en el Hobbit. Y encima... O sea, Orlando Bloom, por favor. O sea... No, tío. O sea, no. Si es que entiendo que Tauro se enamore de un enano. Bueno, si es que teniendo a eso al lado, si es que cómo no se va a enamorar de un enano y de Smaug porque no lo ha visto. Y sí, sí. Trabajamos con miedo porque tienes que reírle siempre estas gracias. Es una comedia de situación en la que cada uno de estos tres villanos, aparte de tener que convivir, que ya eso ya es importante, intentan encontrar el modo ideal y definitivo de acabar con el nuevo villano, la mayor amenaza mundial después de que ellos se hayan retirado, que es Orlando Bloom. Lo tenía que meter. Sí. Con revelaciones sorprendentes. Y yo no quiero decir nada, pero Allison hace tiempo que se atrevió a contradecirlo en directo y yo ya no la veo en el canal. Qué bien esta cara. Es que no puedo. Yo es que no puedo como vosotros. Es que no puedo como vosotros. Todos los días contra el pobre Orlando. Es que no lo entiendo. La verdad es que sí. Es una situación un poco difícil porque, claro, Álvaro nos dice una cosa, David nos dice otra y, bueno, todos le tenemos cariño a Orlando por razones obvias, por cariño a sus personajes. Bueno, yo sinceramente creo que es un actorazo y, bueno, se lo he hecho saber a Álvaro en algún momento, pero sí que sentimos cierta incomodidad cuando sacamos el tema. Y muchas veces nos damos cuento más tarde, pero es que es imposible no sacar el tema. Así que en algún momento creo que Álvaro se tendrá que enfrentar a Orlando de nuevo y tendrían que solucionar las cosas. Pero una cosa, ¿es que le tienes manía a Orlando o le tienes manía a Legolas o a Orlando haciendo de Legolas? Yo creo que, a ver, le tengo manía principalmente a Orlando, ¿vale? Todas las claves sobre si fue el casting del Señor de los Anillos el motivo principal de la ruptura en este reportaje. Fue un poco brusca la manera en que acabamos. La verdad es que llegó un día en que él ya no me dijo nada de nada. Yo le escribí mensajes, pero notaba que él estaba con lo suyo, yo con lo mío y puso distancia entre los dos. Pero no sé muy bien el por qué, me lo puedo imaginar, porque la verdad es que creo que fue por temas laborales y actorales. Hasta la fecha, Álvaro no ha atendido las peticiones de nuestros reporteros. Toda la información sobre la ruptura más importante del siglo XXI, solo en Disney+. The Confirmed Truth